Hola, la profesora Mónica Castro, una gran motivadora a la lectura, gran educadora, gran formadora y que pronto va a ser una gran escritora, lo sé seguro. Ella me contó que sus alumnos de cuarto básico van a trabajar este semestre con mis textos. Entonces eso me puso muy feliz, muy contento. Y entonces a todos esos alumnos, pero también a todo el colegio que por supuesto dirige Ada Quilodran, otra gran educadora. Yo quiero a todos ellos enviarles un gran saludo, un cariñoso saludo, diciéndoles que sigan leyendo siempre, que sigan estudiando siempre, que sigan riendo siempre y que sigan jugando siempre, porque hay que hacer todo eso a la vez, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Por eso hay que cuidarse también mucho, porque cuidándonos también cuidamos a nuestros padres y abuelos. Entonces yo cruzo los dedos para que a ustedes les guste todos mis textos y la pasen bien. Y ahí me cuentan, ¿de acuerdo? Me hacen los comentarios debajo de aquí, del video aquí en YouTube y yo enseguida les respondo. Un abrazo, saludo a la profesora Mónica, a la directora Ada y a todos los alumnos del colegio El Rincón allá en Bostazal y también especialmente a los de cuarto que están leyendo mis textos. Un abrazo, chao.